¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos a la final de la Copa del Rey de Málaga 2001 entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Situémonos en el 18 de marzo de este 2001 para presenciar este partidazo entre Barça y Madrid. Con nosotros Franco Pinotti, periodista, entrenador de baloncesto y también miembro del departamento de scouting del AFB. Muy buenas, ¿cómo estás? Partidazo y con sabor a revancha. Hola amigos del básquet, gran partido el que vamos a presenciar, quizás uno de los grandes partidos de la historia del ACB. Una revancha importantísima, Barcelona con grandes figuras, Madrid con grandes figuras. Todavía pensando en la final de la Liga del año pasado y en este momento la expectación es máxima. Una final de la Liga la temporada pasada donde ganó el Real Madrid y además en campo contrario. Ganando en el Palabla Urana con Sasha Djordjevic como venganza particular después de su marcha del FC Barcelona. Y un Nacho Rodríguez que no estuvo muy de acuerdo con la celebración del propio Djordjevic y lo empujó hacia el túnel de vestuarios. Todo eso calienta un poco más este enfrentamiento y además porque hacía o hace 12 años que no se enfrentaban en la Copa del Rey. La última en Coruña en la temporada 1989, justo la de después, porque en la anterior en Valladolid en el 88 fue el triple aquel famoso de Nacho Solofábal. Exactamente, en el último segundo del partido. Por tanto tenemos una Copa, hoy además con la presencia de su majestad el Rey Juan Carlos I en Málaga. Una Copa con sabor a venganza entre Barça y Real Madrid. Ahí con la presencia de su majestad entrando en el pabellón José María Martín Carpena y con, sin duda, un partido que no vivíamos en final de Copa desde hace 12 años. Hoy, sin duda, están todos los elementos para que la gente pueda disfrutar al máximo ante la presencia de un pabellón lleno a rebosar, de Rey de España, de Televisión, todos preparados para ver el más grande espectáculo que se puede dar del baloncesto en este momento, posiblemente en toda Europa. Sonando el himno nacional en el pabellón José María Martín Carpena, además en un claro choque de generaciones, porque todavía vemos a Giorgiovis con 33 años, a Alberto Herreros y delante jugadores de nueva proyección como Raúl López, Pau Gasol o Juan Carlos Navarro. Aquí están mezclando las grandes figuras, los grandes jugadores de los años 90, tipo Giorgiovis, que quizás ha sido uno de los jugadores más representativos del básquet europeo, que lo ha ganado prácticamente todo, y jóvenes figuras como Pau Gasol, Raúl López, que tienen una proyección NBA importantísima. Se guarda un minuto de silencio por el atentado terrorista cometido en Rosas, en el pabellón José María Martín Carpena, este sentido, un minuto de silencio, producto de ese atentado terrorista. Se guarda un minuto de silencio por el atentado terrorista. José Antonio Martín Beltrán y los quintetos también dispuestos, también en el palco, junto a Ernesto Segura de Luna y a Su Majestad el Rey, los dos presidentes, tanto Joan Gaspar, el presidente del Barça, como Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ya todo preparado para el arranque del partido. Ahí está el ámbito principal, Mateo Ramos, el balón al aire, la primera posición para el Real Madrid, Alberto Herreros, canasta los dos primeros puntos para el equipo blanco. Comentadmos, Franco Quintetos en el Barça, Xarunas, Yasikevicius, Michael Hopkins, Arturas Carnichovas, Pau Gasol y Roberto Dueñas, con estos dos puntos de Michael Hopkins. Exactamente, en este momento el Barcelona está jugando con Xarunas y Kevicius como escolta, prácticamente con dos bases, con tres hombres altos, Carnichovas que es capaz de jugar de alero y también jugar a postear. Es una, digamos, una táctica clarísima del Barcelona para intentar acentrar el juego interior, cargar de faltas al Real Madrid. Falló el lanzamiento de tres puntos ahí que intentaba el Real Madrid, concretamente Lucio Angulo, era el que intentaba ese lanzamiento, que no pudo convertir un Madrid jugando con Djordjevic, Lucio Angulo, Eric Mec, Alberto Herreros y Iker Iturbe. Iker Iturbe jugando de cuatro y también abriéndose para poder tirar. Bueno, la táctica, digamos, es un poco similar, los emparejamientos son similares, también Iturbe está para controlar Carnichovas, que son jugadores capaces de jugar dentro-fuera con un buen tiro exterior. La primera falta personal del partido que le cae a Alexander Shasha Djordjevic, del que comentábamos, sin duda, un histórico europeo, gran dominador en los años 90. Djordjevic fue uno de los dominadores a nivel europeo en los años 90. Djordjevic es uno de los grandes jugadores de la historia del básquet europeo, incluso del básquet mundial, podríamos decir. Él ha ganado prácticamente todo. Carichovas triple. Uno de los grandes frutos de las canteras serbia. Sin duda, Shasha Djordjevic, ahí el triple de Arturas Carrizobas del lituano, para poner en ventaja al FC Barcelona 5-2, ganando el Barça. La presión de Hawkins, que intenta que Djordjevic no juegue cómodo. Todos saben que si Djordjevic tiene un metro de espacio, su facilidad de pase, de tiro, de penetración y doblar. Entonces, están intentando hacerle que no juegue cómodo, que es el primer objetivo del Barcelona en este caso. Le cayó la falta personal, la primera, al Xarunas Yassikevicius en esa acción, freando la penetración. Ahí estuvo un poco más lento, ahí de piernas, a nivel defensivo. Juego del Madrid, balón interior para Eric Mech. La tiene que sacar afuera, la sigue moviendo. Buena circulación del balón del conjunto blanco. Penetra Luziangul, lo saca para Alberto Reiros. El tiro de tres de Alberto Reiros al hierro, el rebote para Roberto Dueñas. Movió bien el Real Madrid, encontraba una posición de tiro. Ahora, Xarunas Yassikevicius, falta personal defensa, en movimiento estaba Iker Iturbe para frenar. La acción del Barcelona, la acción del equipo de Aito García-Reneses. Buena circulación y buen tiro al Madrid, pero sin acierto. Muy buen tiro, muy buen tiro. Bueno, lástima, pero están jugando con confianza. Se ha visto incluso en los partidos previos de cuartos y semifinal. Herrero está en un muy gran momento. Y evidentemente, todos están buscando siempre el terminal mejor para su equipo. Ha llegado el Barça en un muy buen momento de esta Copa. Después de ganar a Fuel Labrada y también al Pamesa de Valencia. Mientras el Real Madrid, pues lo ha hecho de una forma, ojo, triple de Djordjevic. Triple, triplazo de Xasha Djordjevic. Magnífico. Como hemos comentado antes, ya podéis comprobar, no se le puede dar un metro al Djordjevic. Tiene una facilidad para estar desde cualquier distancia. Increíble. Poniéndole empate a cinco en el marcador. Ojo, lo pago a Sol. Buena continuación, buena continuación en el pick and roll. Falta de Eric Mech. Y ahí continúa bien, después del bloqueo. Pau Gasol, buen pase también, buena visión de juego de Djordjevicvic. Bueno, Djordjevicvicvic es de este tipo de jugadores, como por ejemplo en el otro equipo Raúl López también, que son capaces de ver la acción un segundo antes que la mayoría de los jugadores. Entonces tiene esta capacidad de pase, de ver el agujero en el espacio, aunque sea mínimo, para dar el balón en la mejor posición. Primer punto de Pau Gasol. Veinte años, Pau Gasol, en esta final de la Copa del Rey de Málaga, anotando desde el tiro libre. Madrid que ha llegado a esta final tras eliminar en cuartos al equipo anfitrión, a Unicaja. Y en las semifinales, a un sorprendente Cáferes. Gran campaña también y gran copa la realizada por el equipo dirigido por Alfred Jules. Además en partidos muy igualados, que se decidieron en los últimos segundos. Hemos visto la ganasta de Arturas Carnišovas, el quinto punto de Carnišovas, después de una buena recuperación y una buena defensa del Barça. Exacto, comentábamos al principio que el Barcelona está intentando controlar el rebote para poder hacer transiciones muy rápidas o contraataques simples como este último. Conseguir ganastas fáciles. Herreros busca Iker Iturbe penetrando por línea de fondo. Tiene que abrir Iturbe nuevamente. El Madrid circulando bien el balón por fuera. Al momento de Jules. Jović en suspensión que no entra. El rebote de Carnišovas quiere darle velocidad al equipo a Fulgrana. El partido se para a Michael Hawkins de tres. El balón al hierro. El rebote de Eric Meca empujó al Roberto Dueñas y la falta de Eric Meca ahí en ese rebote. Falta muy clara. Bastante clara. Está poniéndole mucho ritmo al partido del equipo de Iaito García René. Sí, están intentando correr. Hay alguna imprecisión como esta, por ejemplo. Y el Madrid también, como se puede comprobar, a la que pueda correr la bola rápida como ahora. Pero con buenos pasadores y un buen terminai tomó ese Herreros. Finalizó muy bien ahí Alberto Herreros el contragolpe del equipo blanco. Bien lanzado también, bien propulsado por Lucio Angulo. Que fue el hombre que asistió para que pudiera correr Alberto Herreros. Ese día ahí Jassi Kedicius saca la falta personal. Estos cortes sobre los bloqueos, estos cortes en rotación son los más complicados de defender. Porque si se hace un cambio, normalmente se puede dejar un jugador muy alto cerca de la canasta para recibir el pase. Y si se persigue o se hace un cambio, pues suele pasar esto. Que se llega a destiempo y falta. Ahí el tiro libre Jassi Kedicius. Es la primera falta personal de Lucio Angulo. Voy a intentar ahí el segundo, el lituano. Así que lo convierte y suma el primer punto. Los Xarunas, Jassi Kedicius, 10 a 7, ganando el Barça en esta final de la Copa del Rey de Málaga año 2001. Lucio Angulo con dificultades al Madrid ahí porque no encuentra línea de pase clara. Y ahora Michael Hawkins está muy encima de Xasha Djordjevic. Sí, sí. En el momento que el balón sale de las manos del base y lo tienen que manejar otros jugadores que no están acostumbrados, suele pasar esta situación. Y con dificultades de pase y con estas defensas muy anticipadas es muy posible cortar el balón. Hawkins jugando con Karni Shobas, balón interior para ahí en el poste bajo. Con Roberto Dueñas delante de Erimex y quiere hacer hueco. Pasos de Roberto Dueñas del techo del baloncesto a Fulgrana con estos 2'21. Roberto Dueñas que a pesar de su envergadero y su altura es un jugador que yo diría que está bien coordinado y luego tiene una excelente visión de juego. Roberto es un jugador súper inteligente jugando, él tiene una muy buena visión del juego y aunque sea limitado a nivel de velocidad por su corpulencia, es muy capaz de ver las situaciones y muchas veces las sabe resolver, o sea, a pesar de que cometa algunos errores como ha podido hacer en los pasos anteriores. Madrid sigue teniendo problemas para atacar esa defensa del Barça, sobre todo la línea exterior a Fulgrana, muy pegajosa, con mucha intensidad y no permitiendo que el Madrid circule con facilidad. Ahí al triple de Xalunas, Yasikevicius castigando desde la línea de 6'25. Ahí encontró un metro y clavó el triple lituano. Djordjevic jugando con Alberto Herreros con este 13'7 en el marcador. Djordjevic la pone para Erick Meck. Muy buena continuación. Buen pase de Djordjevic y ahí Erick Meck anotó también con facilidad, se quedó solito, también se movió bien sin balón. Arturas Karnischovas para el triple, triple de Arturas Karnischovas, segundo triple consecutivo del Barça, que imprime ventaja en el marcador, 16'9, máxima diferencia de momento para el equipo de Aito García-Reneses. En este momento dejar a los buenos tiradores sueltos es un pecado mortal, porque normalmente ya hemos visto todos los que han podido tirar con facilidad han anotado. Me da cuenta de 24 después de los pies de Yasikevicius. Juega Djordjevic, ahí 3 de 5, Franco, a nivel de tiros de 3 del Barça. Quizás la pequeña diferencia que hay en este momento entre los dos equipos es que posiblemente la defensa del Barcelona en este momento es un poco más agresiva. Entonces consigue obligar al Madrid a dar peores pases y le están creando ciertas dificultades. Problema ahora para el equipo de Sergio Scariolo con esa tercera falta personal de Erick Meck. Se tiene que ir al banquillo, un Meck que era el hombre que tenía que ser el antidueñas. Exacto, bueno, y hay que tiene que controlar los rebotes del Madrid en esta situación y Scariolo es consciente que su equipo tiene una ligera inferioridad en el tema reboteador. Pero bueno, entra Erick Stoerenc, el belga, que también es un excelente reboteador y también un excelente taponador. Y además un jugador con mucha experiencia, que ha jugado muchos partidos de alto nivel. Pau Gasol intentando penetrar por la izquierda, se acaba la posición en el fragmento de Pau Gasol, cayéndose canasta, cuarto punto de Pau Gasol. Acaba de demostrar su capacidad, su polivalencia en el juego, capaz de jugar dentro o fuera, en penetrar. Su primer paso de penetración quizás es el más rápido que hay en Europa. No hay ningún jugador que sea tan rápido como él en arrancar en la penetración. Quizás producto también de que Pau Gasol, hasta hace poco tiempo, era un jugador, en las categorías inferiores del Barça, acostumbrado a jugar de tres, ¿no? Lo enseñaron así para jugar de tres, a pesar de que luego se ha ido reconvirtiendo al aeropígono. Realmente Pau es un jugador que ha jugado siempre de todo. O sea, no se le puede, sobre su edad juvenil, no se le puede definir en una posición, sino que él siempre, incluso en los primeros años, cuando tenía 14, 15 años infantil, primeros años de cadete, hasta lo hacían jugar de base para que aprendiera a votar bien. Y todo esto le ha quedado porque él realmente tiene un talento increíble. Nunca se ha visto un jugador con tanto talento o tan poca edad. Sin duda, Pau Gasol, precisamente el siguiente año después de esta copa, es drafteado por la NBA, con el número tres por Atlanta Hawks y esa misma noche, la noche del draft, traspasado a los Memphis Grizzlies, donde fue rookie del año de forma posterior. Y después de unas buenas campañas en Memphis, pasará a los Lakers con grandes éxitos. Sí, sí, bueno, Pau en este momento, pensar que en la cancha hay como unos 30 y pico observadores de la NBA que prácticamente han venido a ver él, porque realmente es un jugador que todo el mundo lo quería draftear y en este momento él estaba ahí a punto prácticamente de despegar por Estados Unidos. Excelente la canasta ahí de Alberto Herreros. Una súper canasta. Sí, una canasta sumamente difícil ahí y el equipo de Sergio Scariolo en una defensa ahí muy ajustada, como vemos en este plano. Juega ya sí que hay 5-3, no. El rebote se lo lleva Carnichovas, tampoco la barre Eric Estruelens. Ahí el Barcelona no supo atacar bien esa defensa. Ahora está mezclando las cartas, parece como una zona de ajuste, pero según qué movimiento lo siguen en individual. Están intentando crear dificultades, porque en este momento el Barcelona, su ataque, estaba jugando con cierta facilidad. Y quizás mezclando un poco las cartas en defensa, Sergio, que es muy habilidoso en esta situación estratégica, está intentando crear mayor dificultad para el ataque al Barcelona. Anotó antes Lufi Angulo, después de coger su propio rebote. Ahí Roberto Dueñas, también canasta ahí de Roberto Dueñas, haciendo valer sus 2-21 para anotar sus dos primeros puntos. Jasha Jorjevic, 20-13, dominando el FC Barcelona de momento en este primer cuarto. Málaga, final del 2001, Copa del Rey. Barça-Madrid, 12 años después, se ven en las caras en una final. Estrullens, no, el rebote, Pau Gasol. Qué brazos que tiene Pau. Qué envergadura, eh. Y además, no solo tiene el brazo sin envergadura, y además tiene un buen timing de salto, con lo cual es casi prácticamente imposible sacarle la bola cuando está suelta. Roberto Dueñas, el pase de Roberto para Arturas Carnișovas. Muy bien defendido por Alberto Herreros. Jorge Viz corre, Lufi Angulo, falta muy flagrante. De Michael Hopkins, frenando el contragolpe blanco. Frenando ahí a Lufi Angulo, ahora corre bien el Madrid, eh. Cuando consigue hacer correr la bola, habéis visto, prácticamente el balón no ha tocado el suelo. Con dos pases ya estaban debajo de canasta. Esto lo hacen muy bien. La primera falta personal de Michael Hopkins. Y en la línea de tiro libre, Lufi Angulo. Ahí está García Reneses, que da descanso a Roberto Dueñas. Y entra Zoran Savic. Otro gran veterano del baloncesto. Por eso decíamos que es un poco un choque de contrastes, ¿no? Con jugadores que han sido dominantes. En Liga FBA, Alberto Herreros. En Europa, Sasha Georgievich. Y la presencia de Nacho Rodríguez o Roberto Dueñas. O el mismo Zoran Savic, ¿no? En el Barcelona. Falla Yassi Kevici, es el lanzamiento. El rebote se lo lleva. Ikeri Turbe vuelve a correr el equipo de Sergio Scariolo. El balón para Alberto Herreros. No. Falló ahí Herreros delante de la oposición también de Zoran Savic. Corre el Barcelona. Karnischova solo desde la línea de tres. Va para Yassi Kevici, es el lanzamiento desde la esquina. El triple que no entra. Remote para Alberto Herreros. Tiene que frenar ahí ahora el juego. Quizás un poco de precipitación en estos últimos ataques de los dos equipos. Minuto y medio para acabar el primer cuarto. Georgievich atacando. El Real Madrid se juega el triple. Georgievich no entra. Rebote Savic. Sin ataques claros ninguno de los dos equipos, como decía Franco. Y así Kevici la quería poner para Michael Hawking. Recupera Alberto Herreros. Sigue Alberto Herreros toda la cancha. Lo frena Arturas Karnischova con la falta personal. Sí, quizás en este momento el juego, lo que hemos comentado antes, está un poco revolucionado, quizás un poco precipitado. Se están forzando pases, quizás. A lo mejor hay veces, hay momentos en los cuales después de dos o tres contraataques, quizás es mejor controlar un poquito el juego para que el equipo, incluso mentalmente, es un problema. Pensar que hasta la final hay muchísima tensión. Y aunque los jugadores son muy buenos, la tensión existe siempre, ¿no? Y esto es la que hace provocar estos errores de pase, incluso de tiros fáciles. Anota desde el tiro libre Alberto Herreros suma su octavo punto. Alberto Herreros para poner el 20-17. Ya sí que Bifius de tres, el balón que no entra, el rebote de Zoran Savic. Para Pau Gasol, más allá de la línea de 6-25. Gasol con el Endic B. Es como que controla ese malpasse Hopkins para Jessica Ifer, la mueve para el Dic B, el triple del francés. El tirador. Triple! Vé al Endic B. Ya juega el Madrid en ataque. Adelona interior ahí. Quería volver a recibir. Zidek, se juega el semi-gancho de izquierda y la canasta. La canasta excelente. De Giri Zidek. Este lo aprendió de su padre, seguramente que fue un gran jugador de los años 70, internacional, un super jugador. Excelente el checo. Dic B de tres, el balón al hierro. Quedan ocho segundos para acabar este primer cuarto. Corre Sasha Georgevic intentando buscar canasta contraria. Falta personal de Zoran Savic. Vaya duelo. Como que bien suena, Georgevic Savic. Claro, parece la final de la liga serbia. Gran experiencia los dos, aportando muchas cosas, tanto en un equipo como en otro. La cara ahí también de preocupación de Sergio Scariolo. Va a servir el Madrid este último ataque de primer cuarto. Herreros tiene que abrir para Lufiangulo. El triple de Lufiangulo. Se no entra. Se acaba el primer periodo, 23 a 19. La ventaja, de momento, para el Barça en el primer cuarto. Digamos que ha sido mejor el Barcelona en este primer periodo, ¿no? Al menos durante, al inicio de este partido. Sí, quizá ha empezado un poquito mejor, pero realmente el Madrid no ha dado un paso atrás. Ha conseguido equilibrar el ritmo de juego. En este sentido, quizá es la pequeña diferencia que el Barcelona ha conseguido correr el contraataque un par de veces más que el Madrid de una forma clara. Y ahí están los pocos puntos, los cuatro puntos de ventaja. Pero realmente es un partido muy equilibrado que todavía se tiene que decidir. Está a expensa de que algún jugador aquí tome la iniciativa y imponga su criterio al partido. Los números de Alberto Herreros en la Liga FB han sido extraordinarios. Ha anotado 9.759 puntos y 1.233 triples. Marcando una época de Alberto Herreros, sobre todo a nivel de anotación. Uno de los grandes tiradores que ha tenido la selección española y, en este caso, el baloncesto FB. Yo creo que Herreros es de estos jugadores que, a pesar de que todo el mundo reconoce que es un gran jugador, no se le ha dado la justa valoración. Yo creo que ha sido un súper jugador de la Liga. Uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos. Y, evidentemente, quizás, si no el mejor jugador, uno de los mejores. Además, con una facilidad de tiro, de maniobra, su capacidad en penetración. Y, además, cuando quiere, además, muy buen defensor. Cosa que casi nunca nadie ha querido destacar de él. Porque, evidentemente, destaca más que meta triple. Pero, realmente, es un jugador muy completo. Siempre ha destacado, sobre todo el mundo, hemos destacado la faceta anotadora. De Alberto Herreros y hemos dejado un poco de lado que no solo ha sabido anotar o tirar de tres. Claro, porque es lo más fácil. Lo que llama la atención de todos los aficionados, que es el aspecto ofensivo y así. Pero, a veces, no se le da la justa importancia a otros valores que el mismo jugador pueda tener. En este caso, yo creo que Alberto Herreros es un jugador completísimo en todas las facetas del juego. Pues, se va a levantar ya el balón. Arranca el segundo periodo. Saltaba Francisco Elson, el holandés de Rotterdam, para llevar ese balón para el equipo azulgrado en Barça. Que juega con Hopkins, Navarro, Savic, Elson y Alendik B. Ahí va Zoran Savic, quería doblar el balón. Se encontró con la oposición de Zidek, el balón al hierro de Savic y el rebote poderoso ahí de Erik Strelens. Gran rebote de Strelens. Marco Milic, el esloveno jugando con Raúl López. Alberto Herreros tiene que ponerle a la esquina para que sea Zidek. De Madrid jugando con Raúl López, Marco Milic, Alberto Herreros, Zidek y Erik Strelens. Raúl López jugando balón interior ahí para Marco Milic. Dobla hacia afuera el triple de Zidek, el balón al hierro, rebote para un jovenfísimo Juan Carlos Navarro. Igual que Raúl López, 20 años y también Pau Gasol de la generación campeona del mundo, junior en Lisboa, año 99. La gran generación, una generación tan extraordinaria. Fijaros como la voluntad de intensificar la defensa con Deep B, que es un grandísimo defensor, con Hawkins, que también es un muy buen defensor. O sea, en este momento la estrategia del Barcelona más que ofensiva es defensiva. Triple Alberto Herreros dentro. Bueno, el peligro es este, que dejes a los grandes tiradores con opciones. Ha sido otra rebote, pero el triple ahí de Alberto Herreros. Para igualar un poquito más las cosas, igualar más el partido. Deep B, jugando a Allen, Deep B, le quedan cinco posiciones al Barcelona, tiene que doblarla para Zoran Savage. Ahí se quedó demasiado debajo del aro, ¿no? Se comió el balón prácticamente, se encontró sin opciones y el defensor lo tapó perfectamente. Raúl López, triple de Raúl López. No, el balón a Hierro, el rebote para Juan Carlos Navarro. Quiere lanzar el contraataque el Barcelona. Se para Allen, Deep B, triple de Navarro. No, rebote lo peleaba Paco Elson. El último en tocarlo fue Zidek. Balón para el Barcelona. Como hemos podido comprobar, la timidez nunca ha sido una virtud del Navarro. Y de Raúl López tampoco. A la primera opción que ha tenido ya se ha tirado el triple y con convencimiento además. Tanto Raúl como Juan Carlos Navarro tiraron en el triple con toda la intención y sin ningún tipo de miedo. Sin tapujos. Deep B, valor interior. Muy bien corte, muy bien corte. Aquí la defensa ya han dudado, no han hecho el cambio apropiado. Y el pivo que ha cortado Savic en este caso ha recibido con todas la ventaja. Tuvo que frenarlo esa ventaja a la que recibía Zoran Savic. Zidek con la primera falta personal. Tiros libres para... Kim Costa, segundo entrenador de Aito García-Reneses. Dando... Instrucciones de base a base. Ah, sí. Gran base también Kim Costa. Un ex base internacional. Manuel Chávez. También pendiente del partido. También las instituciones y los políticos pendientes de esta final de la Copa del Rey. Notó el segundo tiro libre Zoran Savic. 24-22. Ganando el FC Barcelona. Ahora Marco Milic. Milic intenta penetrar y perdió el balón. Dificultades en el dribbling. Milic es un jugador muy de mano derecha. Fijaros que ahora Dick B lo ha obligado a irse por la izquierda. Y en el momento del cambio de mano con el balón, pues no lo ha controlado bien y se ha escapado. Descanso para Zoran Savic. Y vuelve a estar ya en la cancha Roberto Dueñas. Referente en el juego interior del Barcelona. Dick B. Dick B mandando... Pidiendo el bloqueo de Paco Elson. Así que Alain Dick B se juega al triple francés. Dentro triple. De Alain Dick B. Ahí la falta. Un poco de dureza. Fue dura, ¿eh? Llevan ya un par de faltas bastante duras. Quizás cuesta un poco a los árbitros intentar controlar estas situaciones. Es una final aquí. En una final... Nadie quiere perder. En una final no regalas nada. Y chocar con Roberto Dueñas tampoco tiene que ser sencillo. Porque, claro, Roberto Dueñas tiene la curpulencia que tiene. A pesar del enfado ahí de Alberto Herrero. Tras ese remazo, ese manotazo de Roberto Dueñas. Y bueno, las chispas de una final y de un duelo Barça-Madrid, ¿no? Pero luego amigos y compañeros en la selección. Bueno, evidente. Pero cuando estás aquí nadie se mira la cara, ¿eh? Todo el mundo lucha para ganar el partido. No importa nada a los demás en este momento. Lógicamente, todo el mundo quiere vencer. Y Alberto Herrero es ahora mismo el máximo anotador del partido con 12 puntos. Contando los dos tiros libres. ¿No has visto...? Fijar con qué seguridad, ¿eh? Hemos visto a Petrovic y al hermano de Nacho Rodríguez. Sí. Antes en la grada. Petrovic en la hermano. Asa Petrovic. Bien. Viendo y presenciando y disfrutando de esta final de la Copa del Rey. El lanzamiento de Dig B de dos. Canasta de Alem Dig B. Está haciendo daño Dig B a la defensa del Madrid. Dig B es un jugador que hace dos cosas muy bien. Tirar y defender. Y en este momento está consiguiendo aportar mucho a su equipo. Puede ver la ventaja de cinco puntos para el equipo de Aito. García Renés es Alberto Herrero de tres. Muy bien. ¡Triple de Alberto Herreros! ¡Triple de Alberto Herreros! 16 puntos Alberto Herreros y llevamos solo 14 minutos de partido. Fijaros, como hemos comentado también antes, las situaciones de corte rodeando. Como es muy difícil defenderla y Herrero ha jugado muy bien sin balón. Y cuando ha salido del bloqueo prácticamente se ha encontrado solo y ha recibido el balón en el momento apropiado. Y él esto lo hace perfectamente, este tiro. Ahora el tapón de Alendic B. Se encara de Ibe con Marco Milic. Celebrando el gorro que le ha puesto Alex Loveno. Quería contestar en la jugada anterior Nacho Rodríguez el triple de Herreros, pero no anotó. No es lo mismo. No, no. Evidente. Pues ahí otra vez esa acción repetida. Se queda solo. Ahí no lo sigue Struelens. Se quedó clavado Eric Struelens. Sí, se quedó un poco trompicado en el bloqueo. Y como tenían que haber hecho el cambio, se quedó retrasado. La forma de celebrar el triple del francés, muy típica. Y obligando a pedir tiempo muerto a Sergio Scariolo. Dic B ocho puntos con esos dos triples. Y una recuperación producto de ese buen trabajo defensivo que comentabas. Exacto. Además él es un buen defensor en uno contra uno. Y no me extrañaría que se pusiera a apretar a Alberto Herreros, que en este momento es el peligro más importante en ataque del Madrid. Lógicamente, Alberto Herreros con esos 16 puntos, sin duda siendo el referente del Real Madrid. Y un poco a la espera de que alguien más se acompañe a Herreros en el equipo blanco. Sobre todo no solo a nivel de notación, sino también la aportación más de los hombres altos. Sí, lo que pasa es que hay una cierta dificultad. También lo hemos comentado antes, que en este momento quizás el juego interior del Barcelona es mejor que el juego interior del Madrid. Y entonces cada uno en este momento está jugando sus bazas, evidentemente. Y el Madrid, mientras puedan aprovechar, no van a claudicar en este tema. Hemos visto también a Jordi Villacampa en la grada, disfrutando de esta final de la Copa del Rey. Muchas personalidades, muchas autoridades. En el pabellón José María Martín Carpena. Milic intentando penetrar, rectificado, falta personal de Francisco Elson. Esto es algo que Milic hace muy bien, penetrar a Canasta. Y además como es un jugador muy fuerte, sabe aguantar los contactos, incluso los golpes, e intentar terminar. Él puede crear peligros para la defensa del Barcelona en esta situación. Porque es un jugador que si consigue meter el balón en el suelo en el primer pase puede crear muchas dificultades a las recuperaciones defensivas. No por sus lanzamientos exteriores, porque él tampoco tiene una gran mano. Puede anotar de fuera, pero no tiene una gran mano. Pero sí penetrando. Gran rebote ofensivo Struelens en este momento. Struelens que machaca la canasta de la fulgrana. El mate de Eric Struelens. Tras capturar el rebote ofensivo muy arriba. Y ahí como la mata con mucha potencia. Si el error aquí del defensor de Elson me parece en este caso, que ha sido en lugar de bloquear el rebote, ha saltado en anticipación. Y como el balón le ha pasado un poco por arriba, pues Struelens un poco más veterano en estas situaciones. Fijaros el juego, que es bastante... Duro, ¿eh? Duro. Sí, podríamos rozándolo duro. Rozándolo duro. Hay contactos ahí sí. Y además hay muchos codos en acción y esto es siempre un poco en peligro por la integridad de los jugadores. Pues quizás este es un problema que lo tienen que solucionar los árbitros. Porque evidentemente los jugadores no van a frenar su intensidad hasta que no le digan que hasta aquí se ha llegado. Por ahí la frenaron con la falta que le señalaron a Sidiq. Perdió el Barcelona la posesión, el Madrid por delante con este 29-30 después del mate de Eric Struelens espectacular. Le tocó a Raúl López. Sidiq muy lejos de canasta. Tienta a penetrar ahí Raúl y saca la falta personal de Alendik B. La falta ahí de Dedik B. La acción repetida. El contacto que hubo ahí con el cuerpo. Y excelente, como siempre, a nivel de fundamentos Raúl López. Bueno, y este es un tipo de jugada que, por ejemplo, en Estados Unidos le hubiesen dado como continuada con canasta segura. Raúl López jugando. Vean cómo se trabaja en los cortes y ahora ya no se deja cortar con facilidad. Todo el mundo mete el cuerpo antes. Herreros tras el bloqueo de Eric Struelens, la frente en suspensión, canastón de Herreros. Es sensacional Alberto Herreros. 18 puntos. Alberto Herreros. Ganando el Real Madrid por tres. Se ha puesto por delante el equipo de Sergio Escariolo con este 29-32. Roberto Dueñas jugando para Nacho Rodríguez. Problemas en ataque para el Barcelona. Nacho Rodríguez de dos. El balón se quedó corto. Rebote Herreros. Tiene problemas el Barça de Aito. Juega Alberto Herreros. Sigue penetrando la dobla. Milic de dos. Canasta. Es el momento del Madrid este. Es el momento del Madrid. Lleva un par de minutos que ya se está adueñando del partido. Está cogiendo ritmo bueno. Defendiendo muy bien. El Barcelona tiene grandes dificultades en ataque. Ahora ya no es tan fluido como al principio. Y encima pueden correr. Dos más uno que saca ahí Marco Milic. Y va a tener la opción de anotar el adicional tras sacar la falta personal. En Dick B. A Paco Belsson. Era la segunda de Paco Belsson. Marco Milic que ahí falla el lanzamiento. El rebote se lo lleva precisamente el holandés. Se marcha el Madrid en el marcador. Ahora 29-34. Más cinco el equipo blanco. Yassi Kevicius. El Barcelona ahora jugando con dos bases como Yassi Kevicius. A pesar de que juega muchos minutos de escolta. Y Nacho Rodríguez. Nacho pone el balón para Roberto Dueñas. No va en la jugada falta. En ataque de Roberto Dueñas. Un gran problema. Podemos observar. Han perdido la fluidez en ataque. Ahora aparte que en este momento aparte de Dick B. Quizás Yassi Kevicius. No es que el tiro exterior pueda ser una amenaza muy importante. El juego interior es bastante limitado. Porque los jugadores son fuertes pero no muy hábiles. Y aquí tiene ciertos problemas el Barcelona. El Madrid se está aprovechando. El Barça encallado con esos 29 puntos. Desde hace ya un par de minutos. Marco Milic. Joga para Eric Estrolens. En el lanzamiento de dos de Estrolens. Es canasta de Eric Estrolens. Ahí en ese tiro abierto. El tiro de tres o cuatro metros es una de sus buenas virtudes. Estrolens. El Barça cae ahí con problemas. Ahora la falta personal. De Marco Milic. Sobre Alendic B. Primera del esloveno. De Marco Milic. Podemos ver que aquí realmente sin piedad. El que suelta la mano no va con... El objetivo es impedir la canasta. Está jugando con mucha intensidad. Y cada acción de esa... Nadie quiere confeder el adicional. Nadie quiere evitar esos puntos de más. Exacto. Nadie regala la canasta fácil. Aunque sea con un contacto duro. Y como vemos por las celebraciones de ambos equipos. En esta de Alberto Herrero. Pero antes también hemos visto alguna celebración de Alendic B. Muy motivados también los dos conjuntos. Por este partido tiene ese aire de revancha. Después de la final de la Liga C de la temporada pasada. Anotando los tiros libres. Alendic B. Allá está en 10 puntos. Lo da el Real Madrid en ataque. Tiene que subir el balón Marco Milic. Contra la defensa de Nacho Rodríguez sobre Raúl López. Para que no pudiera subir el balón. Milic jugando con Djordjevic. Ahí sigue el serbio. Alexander Djordjevic la dobló para Marco Milic. El balón que no entró. El propio rebote para el esloveno. Semigancho. ¡Canasta! De Marco Milic. Se acababa ahí la posesión. Pero anotó Marco Milic esos dos puntos para el Real Madrid. Fijaros como se luchan los rebotes. Sin piedad. Todo el mundo va a pillar el rebote como sea. Milic ha estado muy bien en esta situación. La frente es corto de Nacho Rodríguez. Desde más allá de la línea de 6.25. Corre Eric Estranis para recuperar esa pelota. La recupera Milic. La mueve el Real Madrid. Djordjevic solo de tres triples. Peixasha Djordjevic. Se va el Real Madrid. Se marcha en el marcador el equipo de Florentino Pérez. Ya lo habíamos comentado. Este era el momento del Madrid. Y en este momento sí que está dominando el partido. Pau Gasol triple. Pero fijaros por dónde. Triple de Pau Gasol. Tiene que responder el Barça con un triple de sano ahí de Pau Gasol. Bueno, aquí es donde se ve los que son líderes. Los que aquí no cuenta la edad. Aquí cuenta el saber. El saber, la capacidad, la voluntad de poder luchar siempre. Djordjevic en ataque. Le quedan cuatro de posesión al Real Madrid. El alfamento de tres de Marco Milic. Al hierro, el rebote. Lo peleaba Eric Estrónis. Dieron cuenta de 24. Ahí en esa acción. Y por tanto, posesión para el FC Barcelona. Cómo sufren también los presidentes en el palco. Tanto Joan Gaspar como Florentino Pérez. Triple repetido de Pau Gasol. Buena mano también la de Pau Gasol. Es otra de las virtudes del joven jugador de Samboy de Llobregat. 20 años en esta final, Pau Gasol. Bueno, Pau siempre ha destacado. Por saber hacerlo todo bien. Y el tiro realmente ha sido una de sus virtudes. Aunque luego quizás a lo mejor no se le ha trabajado lo suficiente. Pero realmente tiene una muñeca superdotada en este sentido. 5 a 17 de parcial para el Real Madrid. Lógicamente en el momento del equipo blanco. En el momento del equipo de Sergio Scariolo. Que ahora está dominando el partido. Además ha encontrándose muy cómodo sobre el parquet del Carpena. Penetrando Raúl López. Quería doblar. Recuperó ahí después de que pusiera bien la mano al Endic. Vía el Barcelona. Corre el propio Jameel Francés. Le señalan la falta personal. A Zidek. Ante la penetración de al Endic B. Una demostración repetida. Quizás han sido pasos. No sé. Es muy posible. Endic B. Carándose con Zidek. Lo que decíamos antes de... Es la tercera de Zidek. Y tiene también a Eric Mech. El Real Madrid con tres faltas personales. Problema ahí en el... Y sí. Todavía no estamos a mitad del partido. O sea que el partido es muy largo. Normalmente este tipo de partidos se deciden siempre al final. Ahí el tiro libre. El primero, Dic B. Diez puntos para Alain Dic B. Y ya tres faltas recibidas. El segundo Dic B. Sí que lo anota. Ya está en once puntos. Ya está presionando a todo campo el Barcelona. Ya está subido líneas en defensa. Fijaros los dos contra uno. Hasta Pau va a buscar los dos contra uno. La ha roto bien ahora el Real Madrid. Sí, pero fíjate. Un balón recuperado por un mal pase. Ese balón bombeado por el medio de la zona. Y claro, la envergadura en los brazos de Pau Asol. Y luego que también estaba él concentrado y atento para recuperar ese balón. Y luego al correr le sacó la falta personal a Eric Struellens. Fijaros lo que ha cambiado su entrada en el campo en un minuto. Le ha dado más dinamismo al equipo. Ha tenido la suerte de meter aquel triple. Ha vuelto a meter el equipo dentro del partido. Ha recuperado este balón. O sea, muchas veces estos partidos se deciden por pequeños detalles. Por situaciones, por momentos. Y quizás este es uno de los momentos. En el momento que parecía que el Madrid iba ya a machacar el Barcelona. Pues este ha conseguido en un momento, en pocos segundos, rehacerse y volver a meterse dentro. Fijaros cómo están presionando a los bases. Fijaros que no está quien lleva el balón. Han estado 10 segundos antes que lo recibiera el base. Dificultando la acción del Madrid que ahora ya tiene que precipitarse, ¿no? Que le queda 5 segundos. Triple de Djordjevic. Que no entra. El rebote largo se lo lleva al Lendik B. Corre el Barcelona. Michael Hopkins jugando para Pau Gasol. El triple de Pau Gasol. El balón al aire. El desfuerzo de tocar el hierro se lo lleva a Struellens. Corre Djordjevic. Quedan 30 segundos para acabar. Para llegar al descanso la falta personal de Hawkins. Ahí frenando a Djordjevic. La segunda de Michael Hawkins. Sí, una falta para frenar el contraataque clarísimo. Se había visto ya superado por Djordjevic. Djordjevic y un Madrid con un piqueto jugando solo con un tibut y con cuatro pequeños. Sí, porque aprovechan. De las faltas y de la presión. Además, Milic puede postear. Es un 3 que puede jugar de falso 4. Siempre en función de quién lo está defendiendo. Anotó los dos tiros libres Alexander Djordjevic. 36-43 ganando el Real Madrid. 20 segundos. Hay una diferencia entre el club de posesión y el club de tiempo de 6. Los 7 segundos. El triple de Sharunas y Asi Kedicius que no entran. Peleaban todos por el rebote. Se lo lleva Hawkins. Juega para Pau Gasol. Se le escurrió el balón a Pau Gasol. Esa acción tras el pase de Michael Hawkins. Y será balón para el Real Madrid que tendrá 8 segundos por delante cuando hay tiempo muerto. En el José María Martín Carpena. Y de momento con este 36-43. Sin duda el Real Madrid con este parcial del segundo cuarto siendo el mejor del segundo periodo. El segundo periodo lo ha dominado claramente. Y quizás en este momento, antes también lo hemos comentado, quizás que si no hubiese sido este pequeño impasse en el cual ha entrado Pau y ha conseguido parar un poquito la iniciativa del Madrid, quizás en este momento la diferencia sería mayor. Pero evidentemente ha dominado con la defensa que ha hecho, cambiando muchas situaciones, creando dificultades. E incluso hay que pensar también que Aito quizás ha sido un poquito conservador en estas situaciones. Porque él sabe que el partido es muy largo. Que ahora no se decide evidentemente el partido. Y quizás algunos jugadores han estado en el banquillo quizás unos cuantos minutos de más. Ahora habrá que ver cómo luego empieza el partido al inicio de la segunda parte. Quizás será el momento donde se definirá la situación. Ahora está claro que el Madrid ha dominado en las dos partes del campo este segundo cuarto. El Barça que pone a otro buen defensor como es Rodrigo de la Fuente. En cancha rompe Raúl López por el centro. Juega para Giorgiemis el triple de Sasha. Giorgiemis al balón que no entra. El rebote de Rodrigo se acaba. El segundo periodo. Pero llegamos al descanso con este de 36 a 43 ganando el Real Madrid. Además con claridad como decíamos. Gran dominador de los primeros 20 minutos y sobre todo de los últimos 10. Franco. Sí, sin duda. Y esto ha demostrado que los dos equipos están muy metidos dentro del partido. Que el Madrid evidentemente aunque tiene ciertas dificultades en su juego interior. No va. Bueno, esto. Hablábamos de la intensidad del partido. Esta es la consecuencia de la intensidad que ha habido. Fijaros que durante el partido ha habido varios toques entre Digbey, Herrero y algún otro jugador. Y ahora pique ahí en testuarios entre Alec Digbey y Alberto Herrero. Bueno, pero estas son solo palabras. La excitación del momento. Esto es muy normal en estos partidos de gran tensión. Incluso en los de menos tensión hay este tipo de situaciones. Imaginaros aquí en una final importantísima. La final es donde decimos que de momento el Real Madrid se marcha por delante y además siendo justo vencedor. Sí, sin una. Y además ha tenido dos cosas a favor que estratégicamente Scariol ha movido muy bien su equipo. Ha creado muchas dificultades, sobre todo en el segundo cuarto, a las situaciones de ataque del Barcelona. Y además ha tenido un Alberto Herrero sensacional, que ha metido todos los tiros exteriores, prácticamente los ha metido. Ha creado muchos problemas y ha sido la referencia de su equipo. Los 18 puntos de Alberto Herrero. Los 11 de Alec Digbey, los mejores sin duda al descanso. También destacar los 8 puntos y lo que está aportándole al Barcelona la presencia de un joven Pau Gasol con 20 años. Siendo también uno de los referentes y uno de los jugadores que está tirando del carro del conjunto azulgrano. Nosotros lo dejamos aquí y en breves momentos enseguida volvemos para dar inicio al segundo periodo, al tercer cuarto, en el José María Martín Carpena en esta final de la Copa del Rey en Málaga en el año 2001. Volvemos con todos ustedes para arrancar el tercer periodo en esta final de la Copa ACB, a Copa de Su Majestad el Rey en Málaga en este año 2001. Y con, de momento, la victoria parcial por parte del equipo que dirige ese hombre, Sergio Scariolo, 36 a 43. Madrid que fue mejor, como comentábamos, al menos en los primeros 20 minutos. Sí, en términos globales ha conseguido imponer su estrategia al Barcelona. Ha estado muy acertada en los tiros, sobre todo con Herreros. Una buena defensa en el segundo cuarto. Y ahora ya llega el momento de la verdad. Gasol anota el Barça que ganó ese salto entre dos y la canasta. Los dos primeros puntos de Pau Gasol en este tercer cuarto. 38 a 43. El salto inicial suele ser una de las características del Barcelona de este año. Que normalmente de las tres posiciones consigue, gracias a Gasol, consigue ganar las tres. Con lo cual ya ataca con ventaja respecto al equipo contrario. Se le salió de dentro el tiro de Iker y turbe. Corre el Barcelona sin poner el balón en el parquet. Le dio velocidad al juego Farai. Así que Viciuz, que erró. Y la canasta tras rebote ofensivo. Cuarto punto consecutivo de Pau Gasol. Y el Barça que se vuelve a meter en el encuentro en este arranque de tercer periodo. Se pone a tres el equipo de Aito García-Reneses. Fijaros que en un momento el Barcelona ya ha recuperado. O sea que esto quiere decir que hasta el final iremos con estas diferencias. Poca distancia en el marcador y mucha igualdad. Excelente juego de pies de Milic. Que no pudo anotar a la primera. Pero sí lo hizo en segunda instancia Marco Milic. Pero qué bien lo hizo el esloveno. Con esos fundamentos técnicos. Y ahora la falta que le saca Michael Hopkins a Djordjevic. Es muy habilidoso en los movimientos de pies Milic. Y además tiene mucha sensibilidad en las manos, en la punta de los dedos. Y es capaz de sacar petróleo de cualquier situación difícil. Falló Charuna. Yassikevicius, una canasta aparentemente fácil. Djordjevic empara en suspensión en lanzamiento de dos. Tampoco entra el rebote para Yassikevicius. Corre el Barcelona con Hopkins. Tampoco consigue anotar. Bueno, tres canastas consecutivas de bandejas falladas. La tensión ya... Esta es la demostración que existe en los jugadores. Que en los momentos muy puntuales les hace temblar incluso la mano a la hora de soltar la bola. Hubo falta personal de Charuna. Yassikevicius la segunda. La falta que le saca ahí a Xasha Djordjevic parando el contragolpe blanco. Es verdad que ha arrancado con desafierto. Porque hemos tenido las últimas tres posesiones. Tres acciones de canasta fácil. Y que no han sido capaces los jugadores de anotar. Y ahora falta personal. La tercera de Yassikevicius. Otra falta sin estar en el valor del juego. Falta importante, falta importante. Porque yo sé que Yassikevicius es uno de los jugadores importantes del Barcelona. Pero también aquí debido a una mala defensa yo creo. Se ha dejado coger la posición. Y entonces ha querido rectificar con las manos estas acciones. Los árbitros para ellos es lo más fácil de penalizar. Juega el Real Madrid, Djordjevic para Marco Milic, Eric Mech. Juega Alberto Herrera. Es el triple de Herrera que no entra al rebote. Se lo lleva el más alto del pabellón de José María Martín Carpena. Que es Roberto Dueñas. Yassikevicius sin mirar para Roberto Dueñas. Y el mate a una mano. Excelente el pase de Charuna y Yassikevicius. Sensacional asistencia en el aire sin mirar prácticamente. Yendo y corte de Dueñas con ventaja. Y hundió a la canasta contraria. La mueve el Madrid por fuera. Djordjevic no quiere mirar el triple chasho Djordjevic. La pone para Iturbe. La mueve Herreros penetra y remonta a línea de fondo. Alberto Herrero sobre Roberto Dueñas. El balón que no entra. Se la lleva Yassikevicius para el Barcelona. El Barça que va a la carga con Pau Gasol. Falta personal de Iker Iturbe. Fijaros lo que significa la presencia de un jugador como pasó en medio de la defensa. Por ejemplo la situación anterior. Tras una buena circulación el balón ha llegado a Herreros. Que tenía una buena posición de tiro. Pero ha visto llegar Pau Gasol. Y ha dudado. Y ha renunciado a un tiro claro. Por intentar una penetración. Y ahí ha perdido el balón. Esto claro. Esto es la intimidación. O sea sin prácticamente hacer nada. Creas un error en el equipo contrario. Giorgiovic de tres. No. El rebote de Pau Gasol también. Se lo viene a buscar de muy lejos. Volando en el aire. Volando Pau Gasol. Ahora la pierde Michael Hopkins. Se precipitó también al Real Madrid. Dos precipitaciones seguidas. Uno en cada bando. Sí. Y dos pérdidas seguidas. Bueno esto es fruto de la tensión. Evidentemente ya lo hemos comentado. Es muy difícil controlar en estos partidos de este tipo de situaciones. Por mucha buena voluntad que puedan poner los jugadores y así. Realmente la tensión se nota en estos detalles. En el poste bajo Roberto Dueñas. Cidiéndole el balón a Jassi Kevicius. La mueve el Barcelona. Ahora por fuera. Ahora otra vez Roberto Dueñas dentro. Falta personal y canasta. Ahí clara ventaja la que tiene Roberto Dueñas. Además se quedó con Marco Milic. Un hombre mucho más bajo que él. Y ahí tuvo la ventaja el Barcelona. Claro Dueñas si tiene que mover los pies para conseguir ventaja. Tiene más problema. Pero si consigue meter su cuerpo con ventaja. Y puede girar. Como podemos ver no tiene ningún problema. Dada su envergadura y su fuerza física. Domina sin ningún problema. Ha tenido que pedir tiempo muerto Sergio Scariolo. Ante lo que le viene encima. Porque el Barcelona está empezando a carburar. Y sobre todo de la mano de Roberto Dueñas. De los excelentes pases de Jassi Kevicius. Y Pau Gasol. Fíjate que de los puntos que han metido. La mayoría han sido de jugadores interiores. Pau, Dueñas. Están creando grandes problemas. Esto es uno de los apuntos que habíamos destacado al principio del partido. Que podría hacer decantar el partido. El juego interior. Y en este momento parece que el juego interior del Barcelona. Está cogiendo un poco de ventaja respecto al del Madrid. Con este parcial de 8 a 2. El Barça se ha metido de lleno en el partido. Y el Madrid ha desaprovechado esa ventaja que tenía. Bueno, más que desaprovechado. Claro, estas son situaciones muy difíciles. Evidentemente el Madrid está intentando hacer lo mejor posible. Pero claro, hay situaciones que no es muy difícil de controlar. Por esto hay que ser que ha pedido tiempo muerto. Para ver si consigue situar su equipo. Y controlar un poco este tipo de juego. Cuando hablamos de los intangibles que acabas de mencionar. Es una de las cosas muy importantes dentro del baloncesto. Por ejemplo, no todo. Normalmente la gente se dedica a mirar las estadísticas oficiales. Y juzga un poco por lo que quedan reflejados así. Pero hay situaciones como la intimidación. La situación antes de Alberto Herrero en el tiro. Que ha dudado porque ha visto que Pau le venía a tapar. Hay situaciones cuando el tirador parece que va a hacer una canasta fácil. Y de repente aparece una mano ahí tapándole el espacio. Y le obliga Cás prácticamente a fallar. Que normalmente no se recoge en la estadística. Y estas son situaciones importantísimas dentro de un partido. Ahora ha fallado también una canasta muy fácil. Ahí Marco Milic. El balón para Pau Gasol. Abriéndola para Yassi Keifi. Es el triple de Xaras que no entra. Desafierto los dos equipos en estos minutos de tercer periodo. Todavía con 5.40 por delante. Djordjevic en ataque. Y el partido en un puño. 44-45. Jugando Alexander Djordjevic. Todo sin bote pero juega esa ayuda con Marco Milic. Ahora este cambio en el pick and roll lo ha provocado. Veis el rojado. Que Milic jugara con ventaja física. Ha podido controlar y doblar el balón ante la ayuda. Erick Mech ahí además definido bien. Erick Mech a lo pasado. El excelente pase de Marco Milic. Xaras jugando con Hopkins. Hopkins interior en el poste bajo para Roberto Dueña. Se gira Roberto semigancho. El balón al hierro. El rebote. Lo salva Erick Mech. Se lo da a Jasik Evifio. Le saca la personal a Djordjevic. Tendrá tiro libre. Ha sido quizás un poco de precipitación ahí. Porque era un balón que casi había recuperado. Y la ha soltado de cualquier manera. A veces es mejor casi perder un balón que regalárselo al equipo contrario. La tercera de Alexander Djordjevic. Jasik Evifio es también con tres faltas personales. Notando desde el tiro libre. Los presidentes. Y detrás Eduardo Portela. También muy pendiente de esta gran final. Notó los dos Jasik Evifio. Además cambios. Relevos. Producto un poco también de la... Por parte tanto de Scariolo como de Adieto García Renezes. Producto de ese desgaste físico que ya se está empezando a notar. Exacto. Aquí hay que rotar a la gente porque si no al final llegarán asfixiados. Y realmente al final tienen que llegar los mejores jugadores. Si quieres tener opción de ganar el partido. Milic con Erick Mech. El lanzamiento de dos de Mech. No entra. Rebote Pau Gasol. Hay que recorrer el Barcelona. Es Hopkins. Se frena el aumento de dos taponados. Rebote para Rodrigo de la Fuente. Y la canasta de Rodrigo de la Fuente. El hombre que sustituyó a Jasik Evifio. Los dos primeros puntos de Rodrigo de la Fuente. Raúl López moviendo en el Real Madrid dando relevo a George Vich. Raúl cuando con Iker y Turbe defendido por Pau Gasol penetra y Turbe. Hay que moverla hacia afuera para Carnichovas. Le quedan cinco de posición al Barcelona. Roberto Veña se juega el semigancho muy corto. Coge su propio rebote. Él coge a Zulgrana. Se ha acabado la posesión. Pero ya había dado al hierro. Había lanzado al hierro. Había soltado de la mano. Y había dado también al hierro. Ha sido un error de la mesa clarísimo. El balón ha tocado hierro. Y en este momento tiene que volver a empezar la cuenta de 24 segundos. Pero en cualquier caso, posesión para el FC Barcelona. Se levantó el banquillo de Zulgrana con su delegado Joan Tallada. Y también Aito García Renés y su ayudante Kim Costa. Sí, sí. Aquí no hay que perdonar ni una. Está claro que no está el partido para perdonar absolutamente nada. Y Paco Elson también en el parqueto. El balón para Pau. La puerta atrás y el mate de Gasol. Puerta atrás ahí por velocidad Pau Gasol. Que hunde la canasta y el bactaraya hasta por delante otra vez. 50-47. En estas situaciones el defensor, si quiere anticipar mucho, tiene que estar muy flexionado sobre las piernas para evitar que le haga este tipo de puerta atrás. Y evidentemente Iturbe en este momento no lo estaba. Ahora Iturbe saca la falta personal. Lucio Angulo y Erick Estroles preparados para saltar. Al parquet del Carpena. Ahí la falta de Pau Gasol. Parcial del equipo de Aito García Renés es 10-2. Favorable al equipo a Fulgrana. Que le permite estar por delante en el marcador. Puerta atrás, excelente. Otra asistencia más de Yasikevicius. Su especialidad. Realmente de Yasikevicius espera que siempre pase el balón en el momento oportuno y él es muy capaz de hacerlo. Y a pesar de tener tres faltas personales, Aito lo ha tenido muy pocos segundos en el banquillo. Bueno, quizás Aito también debe estar pensando que este es un momento clave del partido. Su equipo ha recuperado una desventaja de 7 puntos. Está viendo que al Madrid le cuesta anotar con una cierta soltura. Y entonces está pensando que con sus mejores jugadores en el campo quizás puede crear la diferencia que puede ser decisiva. Y un poco el contraste, ¿no? Ya que no está Jorjevic por faltas, pues tener delante a Raúl López. El Madrid en fona, el triple de Skarnišovas que no entra. Tiro claro porque estaba solo Arturo Skarnišovas. La falta personal le señalan a Rodrigo de la Fuente. Y ahora Skariyolo que quiere frenar los ataques a Fulgrana con esa fona 2-3. Sí, hay que cambiar el ritmo del partido, evidentemente. Y hay que buscar alguna solución porque no puede seguir dentro de una dinámica que en este momento se estaba demostrando negativa. También lo hemos comentado anteriormente, en esto Skariyolo es muy hábil. Es un entrenador que en este sentido estratégicamente domina mucho la situación. Dos grandes estrategas. Dos grandes, evidentemente. Tanto Skariyolo como Aito. Sí, sí. Lucio Andulo para Eric Struelens. El afeto 2 del Belga no entra. El rebote lo palmeó. Elson corre. El Barcelona que lanza el contragolpe. Falta personal sobre Skarnišovas. Después de otro pase excelente de Jasikevicius. La primera de Herreros. Habéis visto dado el pase mirando al lado contrario. Sensacional. Es que también tuvo un buen balance defensivo ahora para frenar el contragolpe de Fulgrana. Sí, sí. Ahora aquí es evidente que quien no corre se va el banquillo. Ahora que se va el banquillo no por correr, sino supongo que por darle descanso o por una situación táctica es... Sí, seguramente para que coja un poco de aire. Es evidente que Aito sabe que este es un jugador que en los últimos cinco minutos tiene que estar en el campo a tope. Todavía queda mucho partido por delante. A pesar de los dos tiros libres que anota Arturas Skarnišovas. Que sigue poniendo en franquicia al Barcelona. 52-48. Luffy Angulo para el equipo blanco, para el Real Madrid. Angulo con problemas para encontrar un compañero para recibir. Estrueles que tiene que recibir muy lejos. Skarnišovas que presiona. Sigue Luffy Angulo. Le quedan cuatro de posesión. Choca con Paco Elson. Falta en ataque. Falta en ataque del Aragonés. Nueva pérdida de posesión del Real Madrid. Sí, ahora están en un momento que su juego es un poco trabado. Aquí quizás a Angulo le ha faltado dar un bote más para doblar el balón hacia la esquina en lugar de penetrar. Y el defensor, como ha visto que no estaba bien, le ha cogido la posición provocando esta falta. Pero claro, esto viéndolo así de fuera, me parece sencillo. Dentro es muy complicado, es muy difícil. Rodrigo la sigue circulando el Barcelona. Ante esa defensa final planteada por Escariolo. Ahora el balón para Zoran Savic. Interior, Savic la vuelve a abrir. El lanzamiento es de dos de Karnišovas. No entra el rebote de Eric Mech. Se acabó la posesión. Ahora sí. Acabó la posesión de 24 del conjunto de Fulgrana. Bueno, en este caso le ha salido bien la defensa al Madrid. El Barcelona no pudo anotar a pesar de que tuvo ese último tiro. Esta es la demostración que no es fácil para nadie. Tú puedes estar en racha, pero hay momentos en los cuales las dificultades son grandes. Y si en un momento determinado tus tiradores contra la zona no son capaces de meter estos tiros cómodos, pues claro, empieza a crear la duda, un aumento de tensión y esto ya dificulta un poco toda la maniobra del equipo. Hemos visto la tercera falta personal, otra vez sin balón, otra falta más sin balón. En este caso la tercera falta de Francisco Elson. Falló el tiro libre Lucio Angulo. Importante también los tiros libres en este tipo de partidos con final ajustado. Bueno, tú has dicho una de las grandes verdades del juego. En los partidos igualados, generalmente los tiros libres son los que deciden el partido. Acostuma a ser uno de los factores determinantes. Uno de los factores importantes para decidir el resultado final. El que es capaz de mantener la serenidad y la capacidad de anotar. Savic que estaba por el suelo pudo recoger ese balón. La penetración de Zoran Savic no. Palmeaba a Francisco Elson. Y le señalan la acción ilegal ahí a Paco Elson. Se cuelga Struelens y Elson también la pelea por el rebote. Sí, ha sido una situación un poco rara. Una situación extraña. Lucio Angulo para Eric Mech. Se revuelve Eric Mech. Y ahora sí la falta es muy clara. La cuarta falta personal de Francisco Elson. Este pívoto holandés. Uno de los descubrimientos de Edito García-Reneses y que posteriormente jugaría en la NBA. Sí. Bueno, en esta primera época realmente su capacidad de coordinación no era fantástica. La demostración de este tipo de falta saltaba con demasiada facilidad. Y claro, en el momento que despeja con los pies, estás con los pies en el aire y ya no dominas el espacio. Y un pívoto un poco habilidoso te puede sacar la falta con cierta facilidad, como ha sido en este caso. Pero uno de los... Yo diría que uno de los primeros jugadores atléticos de esta generación nueva. Mucho más atléticos y con más capacidad física, ¿no? Sí, es evidente. Bueno, esto es la demostración, ¿no? Que el baloncesto también evoluciona y cambia. Exacto. El baloncesto evoluciona e incluso cambia y físicamente los jugadores son siempre mejores. O sea, difícilmente va a menos. Este es un deporte que siempre va a más. Ya sí que Vicius no anota el triple. El rebote para el Real Madrid. Quedan 25 segundos para acabar el tercer cuarto. Oiga, y para Lufi Ondulo. La diferencia, pues, de unos cuatro segundos entre el globo de posición y el globo de tiempo. Se frena Raúl López mirando a su entrenador para que le indicara la jugada. Ahí le quedan cinco al Real Madrid. Lufi Ondulo dobla para Eric Mech y la falta clara de Savic. Han hecho el cambio en el picarrol y Dueña se ha ido con Raúl López. Ya el Madrid dominaba este ataque porque se encontraba con un jugador grande abajo. Y rápidamente, como podemos ver... Le han dado la ventaja. Le han doblado la bola y han sacado la falta. Llegó tarde, en este caso, el defensor. Y esos tiros libres para Eric Mech. Anotando desde la línea de personal el pivot californiano del Real Madrid. El segundo lanzamiento también convertido por parte de Eric Mech. Va a gestionar el Barcelona en estos últimos cinco segundos. Ya sí que vicios para Rodrigo de la Fuente. El lanzamiento de dos que no entra y se acaba el tercer cuarto. Con este 54 a 52 favorable al FC Barcelona. El tercer cuarto, yo diría que ha tenido un color azulgrana. A menos en una fase. Ha vuelto a tomar la iniciativa del Barcelona en este sentido. Quizás han conseguido dos cosas. Dominar mejor el juego interior. Jugar un poquito más, sea en ataque que en defensa. Y además, evidentemente, ha amparado a Alberto Herreros. Que ha sido el artífice de la ventaja de Real Madrid en la primera parte. Y ahora, en este tercer cuarto, prácticamente no ha visto el balón. No ha notado en el tercer cuarto ningún punto. Alberto Herreros se ha quedado anclado con esos 18. Yo decía, un color un poquito más azulgrana dentro de la igualdad que está el partido. Porque el partido está muy igualado. Exactamente. Podemos ver que ahora estamos diciendo que domina uno, domina el otro. Pero realmente el partido es súper igualado. Y el dominio son pausas de pocos segundos, de momentos puntuales. Pero rápidamente los dos equipos se están metiendo de nuevo dentro del partido. Superando las pequeñas malas rachas. Y ahora llega el momento decisivo. Como en la mayoría de estos partidos de alto nivel, en el último cuarto es cuando se va a decidir realmente. Pues va a arrancar el último periodo. Ahí tenemos ya a Pau Gasol con Eric Struelens y el balón. Otra posición. Nueva posición para el Barça. Exacto, otra posición. Lo que comentamos con Franco Pinotti al inicio del tercer cuarto. Otra posición para el conjunto fulgrana. O sea, de las tres ha ganado dos. Hopkins triple no. El rebote que se lo lleva el Real Madrid. Ahí frena Raúl López. La generación de los juniors de oro, la generación del 80. Vuelven a estar los dos equipos con dos bases. De su carro, Raúl y George Viz por un lado. Y Hopkins y Jessica Vizis por el otro. Mech en el poste bajo con Roberto Dueñas. Se le hizo ahí de noche entre Roberto Dueñas y Pau Gasol a Eric Mech. Le robaron la bola. Vamos para Pau y la falta de su amigo Raúl López. Otro campeón del mundo junior en el 99. Que también probaría la NBA Raúl López. Ficaros en el detalle. Cuando Gasol ha recibido la falta se ha girado para revolverse. Y cuando ha visto que Raúl ha renunciado a cualquier pique. Pero se ha picado con Angulo que no pintaba nada en esta situación. Con Raúl López no porque es amigo pero con Angulo sí que le dijo algo. Bueno pero esto ya ves que es todo lo que estamos diciendo durante todo el partido. La demostración que hay mucha tensión. Y en este momento claro es difícil controlarse. Anota los dos tiros libres Pau Gasol. Partido de mucha tensión. Se percibe en el ambiente de revancha de la liga conquistada por el Madrid. La temporada pasada en el Palau y del pique un poco. Que hay entre estos dos equipos en la solidaridad. De toda la solidaridad y de toda la vida. Pero este partido yo creo que se potencia más. Sí, quizás en una final todavía se nota mucho más. Es cuando no se enfrentaban en una final de Copa del Reyes. Hace 12 años. Mucho tiempo. Falta personal de Djordjevic. Los árbitros tan canasta a Michael Hawkins. Y las lógicas protestas también de Sergio Scariolo y de Alexander Djordjevic. Alguna parte de razón tiene Scariolo. Porque en la primera parte hubo una jugada similar que no dieron la continuación. Y ahora la dan. Y claro, esto quizás es un poquito... Pero bueno, estos son detalles que hay que entender. La falta existe muy clara. La falta es clarísima. Y claro, están diciendo, bueno, si no era continuidad entonces tampoco... Tampoco es ahora. Muy buen balón recuperado ahora en el aire. Estado listo. En un balón muy largo. Robote largo ahí estuvo muy atento Raúl López. Sube el balón Lúcio Angulo. Está pegado Hawkins a Raúl López. Lúcio juega con Djordjevic. Djordjevic ahí defendido por Rodrigo de la Fuente. Y se canta en este caso de Djordjevic. Fue al suelo Lúcio Angulo. Pedían pasos. Balón perdido por parte del Real Madrid. Quizás el objetivo de que mueva el balón Lúcio Angulo en esta situación es buscar una alternativa a Herreros. Y la alternativa a Herreros en el tiro exterior evidentemente es Djordjevic, que es un gran tirador. Efectivamente estábamos viendo como Djordjevic jugaba en los cortes por la anilla de fondo para intentar salir y recibir el balón para hacer un tiro. Y entonces el balón lo hacía manejar a Lúcio Angulo que no estaba presionado por su defensor. El problema ahí de Djordjevic se tenía delante de Rodrigo de la Fuente, ¿no? Tiene mayor capacidad física para defenderlo. Sí, ahora claro. A la gente que es un buen defensor. Ahora ya son todas dificultades para todos, ¿sabes? Cualquier jugador esté metido aquí. Ahora nadie es fácil. Nadie se dé que pasar con facilidad. Todo el mundo utiliza recursos lícito e ilícito para frenar al contrario sin ningún problema. Como este es Truel para frenar ahí la acción de Pau Gasol. Y yo creo que Scariolo lo tiene claro y vuelve a situar en pista Alberto Herrero. Sí, claro. Efectivamente, Franco, para un poco arreglar el problema que tenía ofensivamente que tú comentabas en anterioridad. Claro, es evidente, ¿no? Aquí siempre tiene el referente, el referente lo necesitas tener en la pista, el referente ofensivo. El primero falló el segundo, tiro libre Pau Gasol. El rebote se lo llevó nuevamente el FC Barcelona. Rodrigo de la Fuente para Pau. ¡A una mano! ¡Qué barbaridad de mate de Pau Gasol! ¡A una mano! Extendiendo el brazo y machacando la canasta contraria. ¡Qué potencia! Sensacional esta jugada. El mate de Pau Gasol haciendo disfrutar el público del Martín Carpena. La falta de Yassikevicius. La cuarta de Sharona, Yassikevicius. Una falta realmente muy importante en el equipo de Edito García-Reneses. Bueno, si había alguna duda en los scouting de la NBA que Pau es un jugador rarísimamente competente para jugar en su liga, después de esta jugada ya se la habrá quitado completamente. Porque esta es una típica jugada que podemos ver en cualquier partido de NBA. 32 ojeadores presenciando en directo, en el mismo Martín Carpena, este duelo entre esta final de la Copa de Reyes, este duelo entre Real Madrid, FC Barcelona y nuevo tiempo muerto. Bueno, ahora, claro, hay que arreglar primero, fijaros que Sergio está diciendo a sus jugadores en ataque, el primer tema que habla, no está hablando de la defensa. El problema del Madrid en este momento es el ataque, no consiguen producir, se han quedado estancados en 52 puntos. Y claro, ahora la diferencia empieza a ser peligrosa, porque a medida que pasa el tiempo es más complicado. Hay un desajuste importante, Sergio Scariolo, y sobre todo a nivel ofensivo, el Madrid ha dejado de producir puntos y de encontrar situaciones claras también para anotar. Y Gasol que ya está en unas estadísticas realmente sensacionales. El mate es extraordinario. Esta es la jugada del partido, sin duda. Sin duda es un mate extraordinario, el de Pau Gasol. 6-1-5-2, tercer cuarto, 7-33 para acabar la final de la Copa del Rey del 2001. Bien, mirar cómo trabajan los bloqueos para intentar librar a Herreros, pero la defensa ha podido recuperar. Herreros de 3, punteado el tiro, Pau, rebote de Milic. Ahora ha pasado canasta de Marco Milic. La defensa no ha estado atenta a la defensa del Barcelona, los reboteadores. Muy bien, es una jugada típica que él aprovecha muy bien. Y el Madrid, que sigue un subcone, un poco más ajustada ahí a los tiradores del Barça. En este caso, más pegadas a Yassi Quevicius. Hawkins desde la esquina de dos, no entra. Rebote otro más de Roberto Dueñas. Dominador bajo los tableros de ahí, Roberto Dueñas. Va para Rodrigo de la Fuente, el tiro de dos de Rodrigo. Ahora sí, canasta de Rodrigo de la Fuente. Pero fijaros las dificultades que ha tenido el Barcelona. Han fallado dos tiros y la suerte que han tenido que Dueñas ayer ha conseguido recuperar el balón. Pero con mucha dificultad. Ahora ya no habrá ninguna canasta fácil, seguramente. Raúl López, triple de Raúl López ante la oposición de Michael Hopkins. Gran tiro de Raúl. Tres primeros puntos de Raúl López. Sí, pero sin temblarle el pulso ahí. Ahora es el momento que aquí se ven quién son los mejores jugadores. Aquí ya no se te tiene que temblar el pulso y cada situación hay que aprovecharla. Ahora el rebote del Real Madrid que ferró bien a nivel defensivo. El pase de Raúl López, la canasta de Marco Milic. Ha sido sensacional esta jugada de Raúl. Como ha salido driblando en medio de dos jugadores, cambiándose el balón por detrás de la espalda y dando la asistencia. A un bote además, una asistencia lejana. Fijaros en un momento, dos acciones de Raúl, otro chaval y ha metido al Madrid otra vez dentro del partido. Raúl López con 20 años, igual que Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. Siendo protagonistas en este último cuarto y ahora el triple de Yasikevicius. Vamos al rescate del equipo de Aito García-Renesis. El artillero lituano anotando desde más allá de la línea de 6'25. Bueno, lo que decíamos, los grandes en los momentos de la verdad aquí no se arrugan. Fijaros cómo trabaja Herrero sobre los bloqueos para conseguir una pequeña ventaja para el tiro. Pero le sale Pau Gasol ahí en el cambio. Le queda un segundo, se le acaba la posesión. Agotó la posesión en el Real Madrid. Muy buena defensa del Barcelona también. Muy buena defensa. Sobre todo en el intercambio de posiciones para llegar a la ayuda. Sí, fíjate que en el pick and roll no es lo mismo que la ayuda le haga un pivot como Pau, que es muy rápido de pierna, que es capaz de recuperar, anticipar, recuperar, volver a tapar el tirador, aguantar a un botador más pequeño que él, que la puede hacer dueñas, como lo hacía por ejemplo en la primera parte, que muchas veces llega la taza. Sigue el Barcelona para atacar esa zona, planteada por el equipo de Scariolo. Ya sí que vicios el pase por el centro de la zona, eso nunca lo debe hacer un jugador, porque ahí está Raúl López para robar la Raúl López, la da Marco Milic, de dos, canasta de Marco Milic, otra asistencia de Raúl López. Fijaros lo que está produciendo Raúl en dos minutos. Asistencia, balones recuperados, un triple importantísimo. El Madrid a cinco, seis, 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 uno. Ya sí que vicios, interior para Pau Gasol, el último en tocar, según los árbitros Eric Estruelens. Le quedan siete de posesión al Barcelona, tiempo muerto de Aito García-Renés. Sí, Aito está viendo que la reacción del Madrid ha conseguido complicarle las cosas a su equipo. Ahora tienen un poquito más de dificultades, le cuesta contra esta zona. Quizás están demasiado estáticos, seguramente ahora le pedirá que haya un poco más de movimiento, sobre todo Pau, porque Pau si se mueve con cierta velocidad, difícilmente sobre todo si consigue hacer unos cortes con ventaja dentro del área, difícilmente lo saben defender. Y lo que ha significado también esa defensa final del equipo de Escariolo es poder anotar canastas fáciles con esos dos contraataques dirigidos por Raúl López y finalizados por Marco Milic. Exactamente, recuperar balones claros y si tienes un base sensacional como es Raúl y capaz de soltar la bola en el momento oportuno como hemos visto en nuestros contraataques. Haciendo discapié a Sérgio Scaliolo con esa defensa. Supongo que Aito un poco también trabajando tácticamente el cómo romper la defensa planteada por el Real Madrid. Bueno, ahora este es el momento, digamos, clave del partido. Ahora vamos a ver si el Madrid es capaz de seguir manteniendo este tipo de dificultad al ataque del Barcelona y si el Barcelona consigue encontrar la clave para romperlo. Aquí quizás quien consiga mejorar, hacer prevalecer estos dos tipos de situaciones posiblemente será el que gane el partido. Que pase a una mano, ¿eh? Magnífico, extraordinario el pase de Raúl López, que tan solo ha notado tres puntos, pero que ha tenido mucha incidencia en ajustar el marcador por parte del equipo blanco. Volvemos a hablar de los intangibles, sí, pues la asistencia y así, pero el control del juego que ha tenido él en este momento ha sido lo más importante. Falló Pau Gasol, espero que el Barcelona ejecutara el saque desde línea de fondo muy rápido. Quedan siete posiciones, podía haber elaborado un poco más, pero buscar un tiro rápido de Pau que no entró. Milic de dos contra Tabla tampoco, el rebote de Hopkins y la falta personal de ese hombre que está en el suelo. Marco Milic de esloveno, está disfrutando el público en Málaga. Estamos viendo una gran final. Gran final, es uno, ya hemos dicho, es uno de los grandes partidos. Y hemos visto también en la acción anterior como la capacidad de Raúl en el pick and roll de llevarse a los defensores y darle un buen balón a Milic, que lástima que él no lo ha sabido aprovechar, quizás no ha sabido medir bien el espacio para poder hacer la penetración y el tiro. Encontró un tiro cómodo, pero quizás no estuvo ahí acertado, ¿no? Bueno, esto sucede a este tipo de jugadores que no tienen mucha seguridad en su tiro exterior y siempre están dudando si hacer el tiro o penetrar donde ellos están más cómodos. Y esta duda le ha provocado. En esa duda es lo que le provoca el error. Hemos visto también el error de Roberto Dueñas tras un excelente pase de Pau Gasol. Un error bastante grave porque estaba solo completamente debajo de la canasta. Jorge Vich, se nota la tensión en estos últimos minutos de partido, el triple de Herreros otra vez punteado. Falta personal, es la quinta de Xerona Jassikevífus. Le saca la falta personal a Alberto Herreros. Está muy claro. Las protestas del Lituano. Además porque es la quinta, es importante en el caso del Barcelona, el primer eliminado por faltas personales. Vamos a ver. Vamos a ver la acción repetida. El batman al aire. Realmente toca el balón. La falta bastante de dos. Primero el balón y luego puede acabar tocando la mano también. Pero es justificable. Esta es una situación muy al límite. Es muy difícil para el árbitro verla. Y es bastante factible que se pueda pitar una falta aunque sea muy justa. Se notó el primero de los tres tiros libres que tiene Alberto Herreros. Ahora falla el segundo y tiene el tercero. Está tirando, como podemos comprobar, desde más allá de la línea 625. Tiene esa acción repetida. Ahora anotó el tercero. Solo falló uno a Alberto Herreros. Alberto Herreros sin duda destacado en el Real Madrid que vuelve a anotar después de no haberlo hecho durante muchos minutos. Si no haberlo hecho desde el segundo cuarto. Michael Hopkins jugando con Zoran Savage. Hopkins pintando el tiro de dos en suspensión. Canasta de dos. Y además delante del punteo de sus defensores. Muy buena canasta ha sido esta. O sea, con la finta, el bote y el tiro. El golpe de muñeca final ha estado muy bien. ¿Veis? Echándose para atrás. Saltaron ahí dos defensores del Real Madrid. Pero pudo evitarlo. Y poner este 68 a 63 a 3 minutos para el final. Máxima emoción en Málaga en la Copa del Rey. El pase de Raúl López. Estrullens 2 más 1. Sensacional. Otro pase de Raúl López de maestro. Una gran continuación. Estrullens ha sido muy hábil en el continuar. Y evidentemente Raúl un maestro en dar el balón dentro. Hay una acción que podía también mirar el aro. Pero ve como Estrullens hace corte hacia adentro. Exacto. Y le pone un balón en profundidad que no es fácil. Él realmente estaba, ya había saltado para el tiro. Pero en el aire ha visto su compañero solo. Y ha preferido automáticamente ha girado la muñeca de las dos manos para meterle el balón dentro. La canasta de Eric Estrullens pone el partido 68 a 66. A 2 el Real Madrid. Hopkins. Ahí chocó. Gasol penetrando. La dobla para Karni Sobas. Falta personal sobre Arturas Karni Sobas. Aquí también un poquito quizás le han tocado el balón. Pero es muy difícil. Fijaros que aquí Karni Soba estaba rodeado de 4 o 5 jugadores. El árbitro también está medio tapado. Y ver el límite entre si ha tocado el balón o si le ha golpeado en el brazo es muy complicado. Muy fiable desde el tiro libre Arturas Karni Sobas anotando. Hay mucha actividad en el banquillo fulgrana también. En Joan Montes al lado de Adito García Renés es otro de los ayudantes. El técnico madrileño desde el tiro libre Karni Sobas poniendo otra vez el Barça. 4 por delante 70 a 66. Raúl López que está jugando en los últimos minutos excelentes para Alberto Herreros. Así que ahí Raúl López, el triple de Raúl López. No, rebote Pau Gasol. Rebote importante y la falta de Eric Estralens. Falta absurda, evitable. Sí, gran rebote y una falta inútil. Quizás lo hubiese podido evitar porque además es una falta de tiros libres. Ahí ya no tiene ninguna opción de ese valor. Está absolutamente controlado por Pau. Ahí el ímpetu. ¿Qué pasa el ímpetu? Es comprensible. El exceso de ganas. Es comprensible. Los jugadores ahora están con la adrenalina realmente que le sale del cuerpo, de la tensión que llevan encima y es muy difícil controlar. Incluso, sobre todo, si viene de que tú has cometido un error anteriormente o una mala situación de juego, entonces quieres recuperar y a recuperar cometes otro error como ese de hacer una falta totalmente inútil. Pau Gasol no le desaprovechan anotando desde el tiro libre, anotando los dos. La defensa después del tiro libre es presionante del equipo de Aito. Sí, no quiere que lleguen cómodos a jugar un 5 contra 5 fácil. Además, esta es una de las características de los equipos que entrena Aito, que siempre mete mucha presión al balón y en las partes finales del partido. Fijaros dónde ha ido a hacer la ayuda Pau y cómo ha recuperado. Se nalan los pies y, por tanto, no a cuenta de 24. Pau, sesión para el Real Madrid. Muy bien, esa acción de Rodrigo de la Fuente con Giorgiovic. Y ahora, nuevo tiempo muerto. En este caso, tiempo solicitado por Sergio Scariolo. Con dos minutos, tres segundos por delante y seis puntos por debajo el Real Madrid. Claro, con dos minutos y seis puntos, sin ser una diferencia definitiva, empieza a ser importante. Sobre todo, tal como está el partido ahora, con bastantes errores, con poca facilidad de anotar los tiros. Y ahora quizás ya entra mucho la estrategia de los entrenadores, de definir situaciones claras, quién tiene que hacer los tiros, cómo hacerlos. Enseguida, disfrutando también desde el palco de autoridades, la máxima autoridad, su majestad del rey, Juan Carlos I, de este gran partidazo de baloncesto que estamos disfrutando y gozando. Scariolo, dejando los suyos, para ver si puede recortar esta distancia de seis puntos. En estos dos minutos que restan, que todavía nos queda para conocer quién va a ser el campeón de esta edición de la Copa. ¿Barça o Real Madrid? Va a poner en juego Alberto Herrero, es el balón. Es el que recibe después de que Zidig se lo devolviera. Y acaba Raúl López. Ahora van a trabajar seguramente bloqueos para... Raúl con Djordjevic, penetrando y remontando en línea de fondo. Djordjevic para Zidig, Zidig para Raúl López. Raúl penetrando, se le escurrió el balón, porque hubo falta personal de Joran Savic. Raúl López, buen movimiento de cintura, como deja clavado a su defensor. Es muy habilidoso en esa situación, es muy rápido, muy rápido de mano. La cuarta de Zoran Savic. Esta de Raúl López. Sabéis que cuando deje de jugar al baloncesto, se va a dedicar a ser secretario técnico. A todos los dos, Raúl López. Michael Hopkins para Pau Gasol. Ahí sigue Gasol, delante de Zidig. Falta personal. Más rápido de pies también ahí, Pau. Realmente está dominando el partido. Su último cuarto ya... ...gana el equipo, pero él ha aportado... ...lo necesario para que... ...el Barcelona esté por delante. Mi cuarta de... ...Giri Zidig. Bueno, ahora a estas alturas ya no tienen mucha importancia las faltas, porque cualquier acción ya es falta. Porque nadie va a regalar ninguna camasta. Y Pau, desde el tiro libre... ...de cable. Dando. Diez tiros libres anotado de Dofe y Pau Gasol. Fíjate la importancia, antes también lo comentábamos, los tiros libres. La importancia de meter y... ...partido igualado, quien mete más gana. Djordjevic con el balón. Están. Djordjevic penetrando, doblando para Eric Struellens. No, en segunda instancia sí. Cogió su propio rebote ofensivo. Y la canasta de Eric Struellens. Ahora presiona toda la cancha. El Madrid a 4'74'70. Djordjevic rompe y la defensa presionante del Barcelona. Ahora va a jugar, supongo, ataques más lentos, ¿no? Ataques mucho más elaborados. Bueno, ahora se va. Dejando que pase el tiempo. El objetivo es este, es controlar. Y el objetivo del Madrid, evidentemente, es que no dejarán jugar mucho tiempo, muy largo. Intentarán hacer unas faltas rápidas para cambiar el balón de posición. Eliminado Djordjevic con la quinta falta personal. La falta que le realizó a Rodrigo de la Fuente. Claro, ahora ya es todo mucho más difícil, ¿eh? Queda cada vez menos tiempo. Ya estamos en el último minuto. Djordjevic al banquillo, sentadito al lado de Roberto Mugui. Y anotando a Rodrigo de la Fuente desde el tiro libre. 1'06 para que concluya la final de la Copa del Rey. Anota los dos tiros libres. Rodrigo de la Fuente, 76'70. Raúl López, sigue Raúl López. Dobla para el Alberto Herreros. Triple de Herreros. Triple de Alberto Herreros para poner al Real Madrid en el partido. 76'73, se pone el Madrid a tres puntos. Pau Gasol en ataque del Barcelona. Pau Gasol con Zidek. Falta personal. La quinta de Zidek. Otra vez Pau manejando el ataque de Fulcana. Está claro que Zidek no puede con la velocidad de Pau. Y antes sensacional otra vez jugada de Raúl en la penetración. Y a doblar el pase de Cado Herrero prácticamente solo en la posición por él preferida. Y evidentemente clavando el triple ya otra vez ha metido a su equipo dentro del partido. Una nueva asistencia más de Raúl López. Está dirigiendo al Real Madrid. Como él quiere en ataque. Sí, sí, con la experiencia de un veterano. Y con 20 años. Raúl López. Y esta generación de los juniors de oro. Campeones del mundo. Junior en Lisboa. En el año 99. Ganando esa final tan extraordinaria. A Estados Unidos. Y con un Pau Gasol. Que en esa época. Pues no era un jugador para nada determinante. Yo diría que más bien era uno más. De ese plantilla pero sin gofar de minutos. Era un jugador reserva. O sea, no era un jugador determinante en aquel equipo. Para nada. Más determinantes. Raúl López. Raúl Navarro. O Felipe Reyes. Exacto. Que también estuvo presente en esta Copa de Málaga del 2001. Pero defendiendo la camiseta de estudiantes. Cuatro, sí. Ok. Poderes mucho más determinantes. Que posteriormente van a ser una referencia en el baloncesto nacional con la selección española. Bueno, será no solo una referencia nacional, sino una referencia mundial. Sí, señor. Pau Gasol en la línea de tiros libres. Estamos en los momentos decisivos. Agotando Pau Gasol. Esta estadística de Herreros la hemos comentado un poco antes. Que dejar de anotar a Alberto Herreros en esta segunda mitad del partido también ha sido importante para el Madrid. Y es la demostración que la defensa del equipo contrario se ha basado mucho en intentar frenarle. Raúl doblando otra vez para Herreros. Falta personal de Rodrigo de la Fuente. Rodrigo. Gran labor. Defensiva. Primero intentando frenar a Djordjevic y luego a Herreros. Sí, de todas formas me gustaría destacar, por ejemplo, el caso de Herreros. Fijaros que a pesar de no haber jugado un buen tercer cuarto, en los momentos claves, que desde los momentos finales, él ha vuelto... Está otra vez asumiendo la responsabilidad. Exacto. Ha vuelto a coger la responsabilidad, la responsabilidad del líder, de un líder. Y esto es importantísimo. Ahora anotando esos dos tiros libres, Alberto Herreros sigue el partido en un puño. 78-75. Hawkins. Nos quedan 30 segundos por delante. Y todo por decidir. Michael Hawkins penetrando por el centro. Hawkins para Zoran Savic, a punto de perderla. Y la perdió. Recupera Raúl López. Zoran Savic, nuevamente protagonista en el equipo blanco, Raúl López. Ahí tiene que jugarse un tiro de tres. La busca el Real Madrid y Struelens. Busca el triple Raúl López. La defiende Karnischovas. Struelens de dos. ¡El mate! ¡Denic Struelens se pone a uno al Madrid! ¡Se pone a uno al Madrid! Corre el Barcelona rápido. Falta personal. Ahí tienen la falta rápida. La sacó rápida del Barcelona también. La falta que cometen sobre Rodrigo de la Fuente a cuatro segundos para el final. Fijaros el detalle de los jugadores del Barcelona intentando esquivar a los jugadores de Madrid para que no hicieran falta y que pasara el tiempo. Para evitar la falta. Pero más igualdad no podía haber. Fijaros, estamos cinco segundos, un poco menos cinco segundos del final y a un punto de diferencia. A un punto y estos tiros heredibles sin duda son fundamentales. Rodrigo de la Fuente dentro, el primero. La nota Rodrigo de la Fuente. Además los técnicos ahí no tienen tiempo muerto ahora. Ninguno de los dos los tienen agotados. Va para el segundo Rodrigo. 79-77. 80-77. Cuatro segundos. Última posición para el Real Madrid. La recibe Iker y Turbe. Rodrigo falta personal. Señala Daniel Hierrofuelo la falta personal. Tiros libres. Casi con dos segundos la cara del jovenfísimo Juan Carlos Navarro. Y tiros libres para Iker y Turbe. A 1.9 para acabar el partido. Después en el mate de Struellens. Falla el primero y Turbe. Falla Iker y Turbe. 80-77 falló y Turbe. Bueno, Savic se las tenía con Mech. Hawkins con Milic. Tensión ahí. Pide calma el árbitro principal, Mateo Ramos. Tensión es máxima en este momento. Tira a fallar Iker y Turbe. Dio en el tablero. No tocó ni a la posición para el Barcelona. Exacto. Es ilegal esta situación. Y violación. Y balón para el Barcelona que ya se ve ganador de la Copa del Rey. Va a ser Pau Gasol el que va a servir. Esto es cogerla ya y se acabó el partido. Que la toque ayer. Reside Karnischova y se acaba, se acaba, se acaba. El Barça campeón de la Copa del Rey. Ganó el Barcelona la Copa. Ganó el equipo que preside Joan Gaspar. Que dirige Aito García-Reneses. Gana el Barça que lo celebran. En un final de partido muy ajustado. Con Pau Gasol como protagonista con 25 puntos. Los mismos que Alberto Herrero recibe. La felicitación de su majestad. El rey Juan Carlos I. El presidente del Barça. Joan Gaspar. La celebración de los jugadores azulgrán en el campo. La victoria del Barça. La quinta desde que es el formato de ocho. Que estableció la FB en el año 87. Quinta Copa del Rey del Barcelona. Dieciocho copas en total. El conjunto a fulgrana siendo el campeón de esta Copa del Rey 2001. Celebrada en Málaga en el pabellón. José María Martín Carpena. La cara de defección de Alberto Herrero. Bueno, siempre es duro perder un partido. Quien se ha encontrado en esta situación lo entiende muy bien. Es difícil recuperar. Pero bueno, unos ganan, otros pierden. Pero lo importante es que el espectáculo que hemos visto ha sido sensacional. Un partido de altísimo nivel. Con unos errores normales. Pero con una voluntad de los jugadores de jugar al máximo de sus posibilidades. Y sobre todo con tres jugadores que han dominado la situación en el partido. Uno del Barcelona, Pau Gasol. Que seguramente pasará la historia como la Copa de Pau. Y dos jugadores del Madrid. Además dos jugadores españoles. Alberto Herrero y Raúl López. Que han, en distintos momentos del partido, le han plantado cara perfectamente al Barcelona. Y han mantenido su equipo con opciones de ganar hasta los últimos segundos. Sin duda, choque de generaciones. Estamos hablando de Alberto Herrero. Raúl López en el Madrid. Y estamos hablando, en el caso del Barcelona, de Pau Gasol. Sin duda, las estrellas que llegan. Estamos hablando del pasado y el presente. Y del presente y el futuro del baloncesto español. Y Pau Gasol recibe el premio como mejor jugador MVP de la final. De manos de su majestad, el rey Juan Carlos I. Mejor jugador del partido. Pau Gasol. Con tan solo 20 años. El MVP más joven en este momento. Estoy seguro que este es un momento que Pau, que seguramente alcanzará grandes éxitos en su carrera en el futuro, no lo olvidará nunca. Quizás es uno de los momentos más importantes. Porque es posiblemente la primera vez que él se ha sentido un jugador importante a todos los niveles. Ser la gran figura, la gran estéril. Y a nivel como una sensación íntima, ¿no? Que antes quizás no había obtenido, a pesar de haber estado jugando bien durante toda la temporada. Pero ahora realmente, él se está dando cuenta que es el centro de la atención a todos los niveles. Sin duda, Pau Gasol pasará la historia en esta final de Málaga 2001. Quedará en el recuerdo para mucha gente, pero especialmente para él, ¿no? Y para esos 32 ojeadores de la NBA que han tomado buena nota de que Pau Gasol va a marcar la pauta en los próximos años. Está claro, ¿no? Y además en todos los sentidos. Lo ha demostrado no solo por su juego, sino también por su carácter, ¿no? Por su actitud, por su competitividad, por su capacidad de estar en los momentos clave en los partidos. Y claro, estos son todos detalles que decíamos antes que a lo mejor en la estadística no quedan reflejados. Pero el que está apreciando y comprobando los partidos lo puede ver. Y estas son las características que destacan a los grandes jugadores. El capitán del Real Madrid recibiendo la Copa de Subcampeón de Copa del Rey para el Real Madrid. Y ha conocido lo que significa un poco la venganza después de conquistar la Liga la temporada pasada en el Palau Laurana. Pues ahora ve como, en este caso, el Barcelona le devuelve la moneda ganándole la Copa. Bueno, pero estas son cosas, es un toma de daca. Esta es la historia constante de estos dos clubes. Entre ellos, en toda su historia, siempre han competido al máximo niveles. Y entre ellos, todos los partidos que se enfrentaban siempre ha sido grande acontecimiento. Y unas veces gana uno, otras veces gana el otro. Pero siempre ofreciendo un espectáculo increíble como el de hoy, ¿no? Un palco repleto de autoridades para recibir, en este caso, y ya subiendo las escaleras a los campeones de la Copa del Rey. La celebración muy exhaustiva, muy efusiva del presidente del FC Barcelona, Joan Gaspar. Ya preparados los jugadores del Barça para recibir esa Copa del Rey. 18 títulos tras la conquista de esta Copa en Málaga en total. Y 5 desde que está el formato de final a 8. Un formato que estableció la FB, como decíamos antes, en el año 87. Sí, fijar es que en la Copa es difícil ganar la Copa. O sea, no es una competición sencilla o que tenga ganadores muy repetitivos. O sea, que si uno lo consigue ganar varias veces, quiere decir que realmente ha estado a un gran nivel. Porque se está demostrando que aquí cualquiera puede ganar esta competición. Se ha visto incluso en los partidos de previos la dificultad en ganar un partido. Por ejemplo, el Madrid quizás ha llegado a esta final un poco más cansado. Porque sea en cuartos que en semifinales ha tenido que enfrentarse a dos auténticas batallas para pasar la eliminatoria. Y claro, esto a la larga, en competiciones tan cortas, con poco tiempo de recuperación, pues esto quizás puede ser un ándica. Un título más para un entrenador como Aito García-Reneses. Un título más para él. Un Barça que ganó en cuartos 98-76 al Jabón Espardo Cunlabrada. Que en semifinales derrotó al Pamesa Valencia por 69-95. Paliza muy clara la del Barcelona que pasó por encima. Y en la final, pues esta victoria ajustada, más ajustada por 80-77 frente al eterno rival al Real Madrid. El abrazo de Joan Gaspar con Pau Gasol. Rencias que no ha jugado ni un minuto el griego. Bueno, Rencias prácticamente ya no está entrando en las rotaciones de Aito. Pau le ha ocupado mucho espacio. Y claro, realmente a estos niveles, si tú no estás en una dinámica positiva, cada vez juegas menos o acabas no jugando como ha pasado en la final de hoy. Este momento hemos visto a Nacho Rodríguez, ha jugado tan solo 6 minutos y que hoy juega prácticamente en su casa, en Málaga. Pero ya está ahí Rodrigo de la Fuente, el capitán del FC Barcelona, recibiendo de manos de su majestad el Rey, la copa que les acredita como campeones de la Copa del Rey 2001. La celebración de Rodrigo de la Fuente, la fiesta en el seno del conjunto azulgrana. Un Barça que ha demostrado parte de su potencial. Un gran potencial. Pues nosotros lo dejamos aquí, espero que hayan disfrutado de este grandísimo partido. Gracias Franco Pinotti. Gracias a vosotros y a ver si podemos seguir narrando grandes partidos con Málaga. Pues hasta la próxima, gracias por todo. Gracias.